La Gobernación del Valle del Cauca celebró y destacó los 10 años de labores que cumple la Agencia de Promoción de Inversión del Valle del Cauca, INVETS Pacific, por la labor que ha permitido atraer más inversión extranjera y fortalecer la competitividad del departamento. Hoy quiero felicitar en sus 10 años de fundación a esta entidad, a INVETS Pacific, un compañero importante en nuestro camino en la competitividad y la generación de oportunidades de empleo para los vallecaucanos. ¡Felicitaciones, INVETS Pacific! Ustedes contribuyen a que seamos un Valle Invencible. Y estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes que hoy estamos cumpliendo 10 años de operaciones, operaciones que venimos trabajando articuladamente y mancomunadamente con la Gobernación del Valle, uno de nuestros principales aliados. Y en estos 10 años hemos generado más de 130 proyectos de inversión que han generado más de 15 mil empleos a lo largo y ancho de nuestro territorio, porque son ya 18 los municipios que han sido impactados en el Valle del Cauca por la inversión extranjera que hemos llevado allá. Cabe recordar que la Agencia de Promoción de Inversión del Valle del Cauca es una entidad sin ánimo de lucro, creada por los sectores público-privado de la región, como la Gobernación del Valle, Alcaldía de Cali, Cámara de Comercio, Zona Francas y Empresas Privadas. Cámara de Comercio